...aquí esta noche, en este baile, la pena es que no haya más gente, la gente se ha cansado pronto yo no sé lo que tiene la gente, o come poco o algo más yo no come vos, yo seguro una niña barriendo en la arena, una paja en el ojo entró de su rostra llamó su vecino, y con estas palabras le habló ¡Ay vecino, vecino del alma! ¡Ay vecino del alma, por Dios! Necesito dulce de las ojo, y el vecino fue y se las rompió mientras madre asocaba la paja en el ojo a la niña madre al alma, por Dios, necesito dulce de las ojo, y el vecino fue y se las rompió ... 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